¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Va! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Léo! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Presión, presión! ¡Vamos! ¡Arriba, duro! ¡Eso es el total! ¡Miro, pero menos! ¡Eso es que bueno! ¡Eso es el total! ¡Vamos, vamos! ¡Háblense! ¡Eso es jay- auditorio! ¡Dilo a Martín! ¡Vavos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Duro! 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 ¡Presure Nico! ¡Duro! ¡Vamos! ¡ audiences! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Fuelan! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Martín! ¡No sé para mí! ¡Vamos! 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 ¡Presione, muchachos! ¡Vamos, Tóa! ¡Viego, Pá! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡No para! ¡Represione! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Mami! ¡Vamos! ¡Vamos, Mami! ¡Vamos! ¡Vamos, Mami! ¡Vamos! 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 ¡Ese video! ¡Ese video! ¿Y la falta para cuando? ¿Cuándo le vas a cantar? ¡Ese video! ¡Vamos Remy! ¡Vamos Remy! ¡Vamos, Martín! ¡Eso! ¡Duro, duro! ¡Vamos! ¡Tranquilo, Martín! ¡Tranquilo! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Mira! 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 ¡Vamos, bien! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Presiona! ¡Vamos, vamos, Janey! ¡Let's go! ¡Eso! ¡Let's go! ¡Vamos, Francia! ¡Vamos, Francia! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Eso! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Martín ¡Vamos, Camarones! ¡Vamos, Camarones! ¡Vamos, Camarones! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Camarones! ¡Vamos, Camarones! Oye, ¿qué lo ves? No, no, mejor dicho, vamos a ver. Para mí, para mí, para mí. Vamos, vamos. Medio, medio. ¡Duro! ¡Eso, papi! ¡Llégale! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! Oye, levanta el tiro ahí lejos. Vamos, papi, vamos, vamos. ¡Vamos, papi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Presiónalo! ¡Presiónalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Véjalo! ¡Vamos! ¡Eso, Martín! Conocido ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Dani! ¡Acerca, acércate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¿Todo ven años? ¿Puedo? Sorry, I... No, 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 no. No, 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 no. I don't speak Spanish. I'm sorry. Sorry. ¿Hablo anglas? No, no, no. No, por favor. Ahí está bien, ahí está bien. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? YouTube. YouTube. ¿Pila, fila? ¡Viva! 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 ¡Vivi! ¡Viva si pierdas! ¡Vamos�il! ¿Pero qué vale! ¡Si, tiene! ¡Vamos! ¡Vamos, sigue! ¡ astítulo! Estanos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! Goalkeeper ¡Juego! 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 ¡Vamos! ¡Vamos Chiqui! ¡Vamos Chiqui! ¡Vamos Chiqui! ¡Vamos Chiqui! ¡Vamos Chiqui! ¡Vamos Chiqui! Chiqui! ¡Vamos Chiqui! ¡Vamos Chiqui! ¡No la pierna! ¡No la pierna! ¡Vamos Chiqui! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Cámbialo! ¡Vamos, Diego! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! 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 ¡La línea! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Regresala! ¡Regresala! ¡No pasa, Dani! ¡No pasa! ¡ Israel, Diego! ¡Ahí vamos! ¡Aúna eso! ¡Eso! ¡Vamos Mateo, dale! ¡Uno, duro, duro! ¡Bien, salimos! ¡No presionamos! ¡Bien, salimos! ¡Bien, bien, bien! ¡Presiones! ¡Bien, bien, bien! Bueno, take the pass. Oh, thank you. Thank you. Thank you. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos todos! ¡Vamos, vamos todos! ¡Ya no está! ¡Vamos, Jorge! ¡Presión! ¡Presión! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Presiones! ¡Presión! ¡Presión! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, vamos, pa'lante! ¡Vamos, chiqui! 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 ¡Viva! ¡Buenos, Jorge! ¡Buenos, Jorge! ¡Miren cómo lo empujó! ¡Vuelve a correr! ¡Suban, suban! ¡Suban! ¡Vamos, alguien mejor! ¡Vamos, alguien mejor! ¡Vale, Jorge! ¡Vale, Jorge! ¡Vale, Jorge! ¡Vale, gente, Jorge! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien!